Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Bueno, es lo que voy a decir, es lo que quise de ti Pero como que el video no lo dejó editar Así que, yo en el templo encontré más oro ahí Uno, o sea, encontré como que cuatro de oro más Y había un lugar donde había palancas, pistones, de todo Entonces encontré montura, oro y también eso También encontré corales Los corales es para, no sé, para hacer posiciones o para decoración Me fui a una exploración y encontré, otros dos pajaritos más Y encontré muchas, muchas semillas Y también madera para la casa, más semillas Eso, ese petisín, ¿no es lo que se llama? Es para, es lo de los colores, corales Ahorita lo vamos a ir a ver Así que vamos a seguir, ahí, corredita Bueno Acá seguimos caminando Y perdón, por si no hablo en los videos Es que no sé por qué Ahí me amaña Ahí están, como pueden observar A ver si basamos más Y ahí están, pero ahí en ese momento me regresé Y no sé por qué empecé a matar pupos En ese momento me despecé a regresar porque Más adelante les voy a explicar ese lugar En este capítulo pasaron demasiadas cosas impresionantes Así que yo se la, ustedes miren el video completo y verán Al final fue una tremenda F El, no Ay, es que hago Hay puras cosas tontas por los pájaros O sea, mira El pájaro ahí se deja, creo yo Lo levanto para que se vaya Pero no Y en el capítulo anterior Creo que se hundió el rojo Ay, se murió Se hacía bien Los zapatos que sí se van Pero en realidad como que los botaste Pero van a regresar O sea, solo hay que esperar tiempo Y tengo un montón de cosas ahí Que no sé Ahí está Ya está Bueno Ya tengo suficiente lana para mi cama Mi cama Porque Tenía, hace rato tenía que estar ahí Esperando en el árbol Hacer como una mini base Para lograr sobrevivir toda la noche Y pues Eso es lo que caía mal, ¿verdad? Y como estamos en árboles No se puede poner la cama Pues lo que hice Es poner madera Ay, se voló Y bueno Más o menos Ustedes ahí verán Miren, ahí está Y ahí, bueno Ya puse la cama ahí Les tomo y todo Y pues A veces siempre los pajaritos Se me escapan Y me cae mal eso Entonces tengo que Hacer una mini casa A los pajaritos Esto cuando yo haga mi casa Eso tiene que estar pendiente O sea, tengo que hacer Una mini casa Para los pajaritos Porque en serio Tengo demasiado O sea Ahí se desapareció Y se puso en mi hombre Creo Es que los pajaritos Se van a todos lados Y ahí Estaba sembrando Las cosas Como 50 Que traje Esos pavos Miren, pero no sé Por qué hice Un gran traqueteo Solo para nadie Si ustedes quieren ver Más de esta serie De sobreviviendo En la jugla Coméntenme En los comentarios Porque yo Si podría hacer Más capítulos De eso Solo si no Dejan sus likes Tal vez la serie Ya no sé Pero si lo dejan Si va a llegar Bueno Ya estamos acá Y Bueno Ya estoy Mada Porque estoy Con mocos Estoy un poco Dando Por la información Por su información Bueno Por ahí Por donde vamos Encontré Una cueva Y no sé Por qué Miren Y tuve Ahí En ese momento Tuve que regresarme A No Sí En ese Ay Dios En ese momento Tuve que regresarme A dormir Y después O sea Iba atrando a la cueva Porque dije Voy a dormir Dije Pero dije No Mejor me tocan En la cueva Y cabal En el principio De la cueva Me había un picho O sea Miren todos Esos materiales Por Dios Ahí Hasta allá No sé si logran Mesa Hay un señor De las llamas No sé por qué Le estaba dando Con una pala Al creeper Y hay muchos Zombies Pero ahí Yo como Que dije No Ahí no voy a llegar También quise averiguar Porque esa agua Goteaba Demasiado O sea No van a creer Pero me estoy Hasta arriba Del agua Donde llegaba Y a quitarlo O sea Solo hubiera Minibloque Y para todas Agüitas Ustedes van a ver Bueno Ahí Me puse a averiguar Qué más había Porque yo primero Me pongo a averiguar Antes de picar ¿Verdad? Y eso pico Todos los minerales Y todo eso Ahí me puse A picar Los minerales Y mientras tanto Encontré Un pandita Y un pajarito Entonces Me fui a dormir Después No sé Qué hice Ah sí Traje el pajarito Acá Ahí Ah es que Maté un pajarito Ahí Ya me recordé Y pues Le hice todo Un cartelito Todo dramático Así Dice Pajarito Amado Bueno Eso sí Es un gran drama Bueno Yo lo voy a dejar Aquí Porque para que Ustedes miren Y no está ruido No voy a abrirle vos Así que Adiós Adiós No voy a dejar Y no está ruido Y no está ruido Y no está ruido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!